Esto es Irreal Tienes un dolor de olvidar Luchando los recuerdos que me hacen recordar Te vasco, dime dónde estás Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te sueño, te llame a la voz a ver Te voy a dar un espejo en mi puñetad Tu luz siempre fue tu vida Viendo tu vida, no lo quiero nunca Voy aquí, buscando bien adentro Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te vasco, dime dónde estás Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Todo el tiempo se j veces para morir Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad Te voy a dar un espejo en mi puñetad ¡Gracias!